Damas y caballeros, esta noche tenemos el combate de Damien Priest contra Dominic Mysterio. Un combate que va a ser excelente. La historia del Judgment Day continúa. Como todo el mundo sabe, Judgment Day se dividió. Judgment Day ya no está unido. Tenemos el nuevo Judgment Day que compone de Dominic Mysterio, Liv Morgan, Finn Beller, J.D. McDonough. Ese es el nuevo Judgment Day contra los guerreros, los Twin Terrors, los amelos del terror. Esta noche tenemos el combate de Damien Priest contra nuestro querido sucio Dominic, el heel más malo de esta era. El villano más grande de esta era, señores. Este es Monday Night Raw, en vivo en directo, hoy 16 de septiembre del año 2024. Este Monday Night Raw, señores, va a ser un Monday Night Raw sumamente interesante. Hay mucho de que dar este Monday Night Raw. Tenemos el combate de Damien Priest contra Dominic Mysterio. También tenemos el combate de los campeonatos en pareja. Van a estar en juego donde el nuevo día Javier Woods y Kofi Kingston se van a enfrentar a Finn Beller y J.D. McDonough. Por los campeonatos en parejas indiscutible. Escucha eso, escucha eso, escucha eso. Y también, señores, CM Punk va a hablar sobre su combate. CM Punk va a hablar sobre su combate contra Drew McIntyre en Bad Blood. Para Bad Blood. CM Punk va a responder a Drew McIntyre, sus opiniones del combate y de lo que se viene. So, la historia entre Drew McIntyre es CM Punk, todavía no se ha terminado. Y, señores, no puedo olvidar, señores, que Bronson Reed se va a enfrentar a Braun Strowman. Bronson Reed contra Braun Strowman. Ese va a estar esta noche en Monday Night Raw. La revancha, la revancha, como todo el mundo sabe, hace como dos semanas atrás, Bronson Reed y Braun Strowman se dieron duro, se fueron al parqueo. Eso terminó como una locura total. Destruyeron carros, se dieron objetos. Eso me gustó, esa pelea allá de backstage. Peleando en backstage, peleando en el parqueo. Creo que Triple H está utilizando de una manera muy interesante el escenario del backstage. Está tratando de traer esos viejos momentos como antes se utilizaban. Prende tu like, nada más si te ha gustado la campana. Mi nombre es Sergio Latino. Estamos aquí en vivo en directo rumbo a Monday Night Raw. Rumbo a Bad Blood también. 5 de octubre, Bad Blood, a las 6 de la tarde. Sábado, 5 de octubre, a las 6 de la tarde. Creo que eso va a estar muy interesante. Van a ver una cartelera muy interesante. Hasta el momento, miren, los combates que están confirmados para Bad Blood son los siguientes. Miren esto para acá. Tenemos, por ejemplo, estos son los combates confirmados para Bad Blood 2024. Tenemos los combates de Damien Priest contra Finn Balor. Ese combate fue confirmado el pasado lunes en Monday Night Raw. Liv Morgan contra Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino. Y CM Punk contra Drew McIntyre en un Hell in a Cell. Con un Hell in a Cell. Creo que en Belén, Belén, en verdad, esto se ha puesto interesante. Esto se ha puesto interesante. Creo que Triple H ha buscado la manera, la forma de... De sacarle provecho a la historia de Drew McIntyre y CM Punk. Creo que esa historia la están dando un buen, 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 buen tiempo. Todo era sobre una pulsera. Estaban peleando por una pulsera. Ya rompieron la pulsera. No pueden... Ya la pulsera no es lo que está en juego. Creo que es una historia que está tomando un giro muy cool y muy interesante. Yo estoy muy emocionado para ver qué es lo próximo en esa historia de la pulsera. Bueno, vamos a buscar otra pulsera porque una ya se rompió. También yo estoy muy interesante con la historia de Liv Morgan y Rhea Ripley. Está muy interesante la historia. Creo que ellos han buscado una manera muy interesante de cómo sacarle provecho a esta historia con el nuevo The Judgment Day. Si tú te das cuenta, The Judgment Day no está enfrentando a nadie fuera del grupo. Los ex-miembros con los miembros de The Judgment Day se están enfrentando. Básicamente, el nuevo The Judgment Day contra los ex-miembros de The Judgment Day se están enfrentando. Están manteniendo su historia viva. Y no ha perdido protagonismo esa historia. Mucha gente todavía está muy encantada con Rhea Ripley. Mucha gente que son gran fanáticos de Rhea Ripley. Mucha gente está cayendo de atrás a Liv Morgan. También tenemos como... Estamos viendo como mucha gente le... Son fanáticos de Priest. Devin Priest ha ganado una nueva fanaticada. Porque Priest cambió su personaje de ser villano a bueno. Lo mismo que pasó con Roman Reigns este pasado viernes en SmackDown. Como todo el mundo sabe, Roman Reigns es malo. Pero ahora, el pasado viernes en SmackDown nos dimos cuenta que Roman Reigns tiene esta unión con Cody Rhodes. Una unión que en Belén, Belén, Belá ha dejado a mucha gente sorprendido. Ver que Rhea Ripley y Damien Priest se convirtieran buenos... Me sorprendió. Pero estuvo interesante la opción. ¿Qué tal, señores del nuevo grupo de Damien Priest y Rhea Ripley? Los gemelos del terror. ¿Creen que esa agrupación dure? Ven a Rhea recuperando su campeonato el sábado, octubre 5. ¿Qué va a pasar aquí? Esa es la gran pregunta de muchas personas. Yo estoy muy interesado a... ¡Uh! Tremenda plancha de Dominic. Para Priest. Uno. Dos. ¡Uh! Por poquito. Por poquito. Por poquito. Por poquito. ¿Será que en Bad Blood... Me pregunta es, ¿será en Bad Blood... Ayudan a que Rhea Ripley gane, Damien? ¿O será que a Dominic le cuesta el combate a Rhea Ripley en Bad Blood? Esa es una de las preguntas. ¿Será que Dominic mete sus narices y hace que Lismoreen gane? Damien Priest con el Chokeslam. Uno. Dos. Y se fue Dom Dom. Damien Priest ganó. Recuerden, Damien Priest contra Finn Vélez. Esa es la saga... Para Bad Blood. Ya tú sabes. Esto está cool. Esto está interesante. Creo que hay futuro en esta historia. En esta historia del futuro. Creo que... Aquí vamos a ver... ¿Cómo Priest y Finn Vélez en Bad Blood pueden seguir dándonos la historia? Contar la historia. Es muy importante. Prende tu like. Activa la campana. Y, señores, repito, mi nombre es Eyo Latino. Estamos aquí, el señor, hablando de Monday Night Raw. No olvides suscribirte. Activar la campana. Y comentar. Vamos a seguir, señores. Vamos a hacer combate de 2K. Vamos a hacer combates. Vamos a brincar a la siguiente parte de esta noche. Que es WWE 2K. Quiero empezar esta historia con el Money in the Bank. Saludos, saludos. Vamos a empezar, señores, con el combate. Estamos aquí en el W2K. Money in the Bank. Tenemos el Undertaker contra Jeff Hardy, contra Rey Mysterio, contra AJ Styles, contra nuestro querido Ricardo, contra Brock Lesnar. Un Money in the Bank que va a estar muy interesante de 6 luchadores. Vamos a empezarlo para allá. Here comes the money. Money, 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 money. So, presten to like, activa la campana, suscríbete. Estamos activos, damas y caballeros Déjenme también descargar La arena Que tenemos una arena Seguramente para Money in the Bank Yerael, mi pana Siempre siendo la arena Un saludo para Yerael, el duro El más duro, 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 duro Mi hermanazo Yerael Un saludo para la gente que está viendo Monday Night Raw Ahora mismo, como va Monday Night Raw Ustedes lo que están viendo Te gusta No te gusta Que prefieres Que ves, está listo para ver a CM Punk El combate de Dominic vs Priest Coméntelo en el chat Estás preparado para lo que viene siendo WWE Money Bueno, glory Damos un segundito Estamos aquí preparándonos Para lo que viene siendo El siguiente combate Estamos descargando la arena Que Yerael hizo Mi panita Yerael 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 Estamos activos Estamos activos Deja ver Money in the band Mi pan ayer a El Con las arenas Yo creo que yo la de Calgetto Yo creo que la misma Seguramente Ahora me quiero asegurar Por si acaso Él no hizo Otra nueva Wrestlemania SummerSlam Everything in your house Salvador Colombia Backlash Roy Rumble Ok, es la misma que tenemos ya Ok, ok We still We still La segunda página Aquí la tengo EO Dublin Morning in the band Aquí está Esta es Ok, perfect Es la misma que tenemos De la otra temporada Que viene siendo la misma Ok, damas y caballeros Seguimos aquí Desculpenme por la demora Salud para tus muchachos Están conectados Activos Ok Six men Esta Esta fue la que hizo Y era Ahí está Tenemos aquí A nuestro querido Undertaker Buena suerte Para todos El Kelvin Tenemos a Jeff Hardy Jeff Hardy Que es la nueva Tenemos a Rey Mysterio Que es Héctor Salud para Héctor Si está viendo esto Salud para Héctor Salud para tu muchachita En el chat Dímelo Pedro Dímelo Cirilo Tenemos a AJ Styles Que es el nuevo Ese es el nuevo Y tenemos a Nada más y nada menos Nuestro hermanito Ricardo Kill Silver Su nuevo personaje Que desbloqueó Donde está No es Kill Silver 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 Death Silver Death Y tenemos por último A nuestro querido Juan Camilo Juanca Yo espero que tú Ganes este Morning Divine Juanca 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 No nos falles Tienes que ganar Este money In the bank Señor Voy a brincar Las entradas Para no perder El tiempo Ok Ahora Voy a poner el maletín Un segundo Maletín 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 En este gran 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 Combatazo Créanme Esta oportunidad Puede ser que te convierta En un nuevo campeón Te voy a poner más cerca A ser campeón Marca mis palabras Marca mis palabras Ah Bam 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 Créanme Este Este Money in the bank Ha convertido Muchas personas Campeones En el pasado En el 2K Pero también Mucha gente También Han Perdido La última persona Que ganó Si no me equivoco Perdió No ganó El Money in the bank Intentaron Cajearlo A Sammy Saint Yo recuerdo Y falló Lo de Money in the bank Tiene su Mala 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 Suerte Tiene su Buena Suerte Saludos Muchos Están activos Señores Esto es WWE 2K Si tú quieres Participar También tienes que ir En el grupo de Whatsapp Link en la descripción Link en los comentarios Ahí te unes al grupo De Whatsapp Escoja tu luchador Y ya Estás Participando No necesitas tener La consola Para jugar La compañía De ELW La ELW ELW Ellos Latino Wrestling Venidos todos A una temporada De Money in the bank Money in the bank Money in the bank Son unos de mis favoritos Puedo decir porque Porque en Money in the bank Usualmente tenemos Un ganador Hay mucha acción Hay muchas Escaleras Se rompen Gente que termina volando En los aires Tú me entiendes Usualmente Los Money in the bank Son buenos Son demasiado buenos Pero para ganarlo Tú vas a tener que ir Para ganarlo Va a ser un problema Ganarlo Creeme Va a ser un problema Ganarlo Mira ahí tenemos Brock Lesley Dominando Mi brother Brock Lesley Dominante Controlando Tenemos también A Jeff Hardy El enigma Jeff Hardy Que le gusta volar En los aires Sabe una estipulación Sabe un modo Que quitaron En los videojuegos Que me gustaba a mi Antes de los videojuegos De antes Mira como el andetica Abrió esa escalera Ahí Peligroso Un modo Que me gustaba a mi Antes de los videojuegos Que ya no lo tenemos Es que tú Estabas Arriba de una escalera ¿Verdad? Con otro compañero Con un peleador Con dos peleadores Arriba de una escalera Y tú puedes hacerle Una de tus movidas Finales Finishers Para caer para el piso Del ring Y ahora Eso ahora no se hace Creo que es un modo Que hace falta Ese es un modo Que hace falta Creo que ese modo No sé por qué Lo quitaron No sé por qué No Sabe No lo dejaron Pero ese modo Hace falta De verdad Ahí me encanta Miren Ahí está Dominando También Antes También había otro modo Cuando tú Puedes poner dos mesas Arriba de otra mesa Y romper a tu oponente Arriba de la mesa Fácil Ahí está Cuidado Que peligroso Ahí está Ose es el nuevo El amigo de Alexander O El amigo de Alexander Lo teniendo Cuidado Este tipo Llegó peligroso Y yo sé Que si él gana Se va a querer Enfrentar A A Kevin Si a Kevin El venezolano Si gana Si es que Kevin Gana un campeonato Miren Esa escalera parada Ahí fuera del ring Dios mío Tremendo suplex Desde la escalera Holy shit Ricardo Loquillo Ricardo Dios mío Ricardo Oh Jeff Hardy Uh Por poquito Dios mío Te digo a ti Todo el mundo Fuera del ring Explíqueme a mí Todos Fuera Del ring Jeff Hardy Qué hace No 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 Uh Pusieron a Rey Mysterio En esa posición Muy incómoda Posición muy apretada Yatre Ricardo Abusador Mete manos Ricardo El Yatre Jeff Hardy El Yatre Arriba la escalera Sin querer Ese fue un botch Ese fue un botch Me encanta Me pico un poquito Mandan a Jeff Hardy A comer coco Para afuera Anda El Yatre No 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 Suplex Número uno De Brock Lesnar Ahora mira Rey Mysterio Provenza con escalera Los dos Ay dios mío 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 Digo a ti Que Juan Camilo Es mi opción Juan Camilo Fue mi opción Para ganarlo Uh Por poquito El Yatre Que suplex Arriba la escalera Otra vez Tiraron a Rey Mysterio Para la escalera Necesitamos que alguien Brinque arriba De Rey Mysterio Háganme la noche feliz Si gana Kevin ¿Te imaginas? Oh Uh Se imaginen que gane Kevin Ay dios mío Kevin No Kevin No Van dan a Ricardo Come el chucha El problema de esa escalera Como la abrieron ahí No está en el medio del ring Oh F5 Para Kevin Kevin Yatre Kevin Esa escalera No está en el medio del ring Brooklyn Va a tener que menearla Vas a ver O si está en el medio O está en el medio Ok ok Me equivoqué Ay Brockley Deos mí Que Brockley Me da miedo Brockley Se me da miedo Juan Camilo Lo conseguió Juan Camilo Yo te lo dije En el grupo de Whatsapp Yo soy brujo Yo soy brujo Yo soy brujo Juan Camilo desde Colombia El señor Money In The Bank Juan Camilo La experiencia de Juan Camilo En este videojuego Juan Camilo tiene mucho tiempo jugando Ya hemos dos años Y Juan Camilo fue uno de los fundadores Que empezó jugando esto Juan Camilo Es Mr Money Money In The Bank Ay Felicidades Juan Camilo Mi pana Juan Camilo lo madrugó a todos ustedes Lo madrugaron a todos ustedes Ustedes están tan distraídos Mientras que Juan Camilo Fue enfocado a ese maletín Este lo buscó fue Vince Esto pensé que fue Vince Que lo buscó este juego Prende tu like Activa la campana Suscríbete 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 Estamos aquí hablando señores De los combates Ay Dios mío Aquí señor El combate Para el number one contenders Tenemos aquí Yerael Contra John Moxley Siguiente combate Yerael Contra Saludos para toda gente Saludos para todos los muchachos Que están viendo Monday Night Raw Saludos 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 Como están Como están Como están señores Este Monday Night Raw Tenemos una cartelera picante Para toda gente Que está entrando CM Punk Le responde A Drew McIntyre Esta noche CM Punk Le responde A Drew McIntyre Y tenemos también El combate Del nuevo día Javier Woods Y Kofi Kingston Contra Finn Balor Y Jodie McIntyre Por los campeonatos En pareja Cuidado Que ayer a él Es un Esto va a ser Interesante Esto no lo hemos visto Antes Vamos a la entrada Por mi campeón Joe Moxley Esto es un Combate Por Contenders Match El ganador De combate Va a tener una oportunidad Por un campeonato Otro campeonato Como vamos Como vamos ELW Money in the Bank Coméntalo en el chat Coméntalo en el chat Como vamos Como vamos Como vamos John Moxley John Moxley John Moxley Hey Moxley Donde dejaste el campeonato Donde dejaste el campeonato Tu no eres campeon O me equivoque O lo perdiste ya Yo no recuerdo El lo perdió el campeonato Moxley Creo que si Lo perdió Deja a ver Él no lo perdió Todavía lo tiene El campeonato El campeonato Fue que lo dejó Allá en backstage Él lo tiene El campeonato Entonces Este es el campeón De nosotros Fue que dejó El campeonato Por allá atrás Backstage Nuestro campeón John Moxley Alexander Después viene Y era él Por supuesto Con The Fiend Ray Wyatt Let him in And now he Here we go Este combate Yo voy a ir a él Yo creo que ya Este bulto de Alex Hay que pararlo Alex es duro Es un duro Porque ha retido Su campeonato En muchas ocasiones Pero mi predicción Es que Alex Hay que detenerlo Hay que pararlo Alex No más No más No más Dios mío Juro Un segundo Un segundo Eso no cuenta 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 Un segundo Eso no cuenta Juro Eso no cuenta Yo cometi un error Ahora si va Ahora si va al combate Ahora si va al combate Fue un error mío Ahora si Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ahora sí, ahora sí. Tú y ahora sí, Jerael, ahora sí. Ahora sí, Jerael. Ahora sí, Jerael, me gusta. Bring it to me, Jerael, give it to me, yes. Damas y caballeros, esto es ELW Wrestling. Estamos aquí, señores, celebrando Money in the Bank de ELW rumbo a World Games. Survivor, ser sobreviviente, señores. El próximo pay-per-view, ser sobreviviente, se viene algo muy interesante. Tenemos una cartelera picante esta noche, señores. Tenemos, los próximos combates son los siguientes. Para la gente que está entrando, bienvenidos todos. Tenemos el combate de... Triple amenaza. Andy contra Randy Orton contra Finn Balor. El ganador se va a tener una oportunidad por el campeonato de televisión. Y tenemos el combate de Jey Uso contra Kenny Omega. Voy a buscar el number one contender, buscando una oportunidad por el campeonato internacional. Championship, que es mi campeonato, el mío. También tenemos el combate de MJF contra King. Paquetito, paquetito. Combate regular. Y, por supuesto, tenemos el combate de Dangerous John Cena contra la de Elmi. Y, por supuesto, la ODD va a tener a Will Osprey. Tenemos a Sami Zayn contra Okada. Por el campeonato World Heavyweight Champion. Ese va a ser el evento central de la noche Okada contra Sami Zayn. Como tú no sabes, Rey Okada... Rey Okada fue quien ganó... Él ganó... Él ganó. El Rey Okada ganó la corona. Saludos a todos los muchachos que están en el chat. Saludos, saludos. Dios mío, el man a Vigair fuera del líder a él. Ay, Jeyera, por favor, Jeyera, por favor. Coge lo suave, coge lo easy. Coge lo easy, Jeyera, coge el muchachito de allá de Colombia. Coge lo suave. Ay, bendito. Bendito nene. Bendito nene. El conteo va por siete. Esto va a terminar en no conteo. Siguen peleando. El conteo va por ocho. Ay, por poquito. O sea, termina esto. Oh, John Mossy con la dormilona. Reversa. Lo agarró John Mossy. Oh. Aprieta. Reversa. Reversa, remember. De De Fin. Dios mío. Y ahora, cuidado con De Fin, que tiene su finisher. Suplex. Wow, qué maldita movida de John Mossy. ¿Será que Gerard se rinde? No gane este combate. Gerard. Gerard. Esto está muy cerca. Gerard. Esto está muy cerca. Súper codazo biónico. Dios mío. Abusador. Otra vez. Reversa de John Mossy. Por eso que John Mossy es campeón. Por eso que John Mossy es campeón. El tipo le tiene el número a De Fin. Le tiene el número. Bueno, se quedó sin reversa creo John Mossy. Cuidado. Súper patada. De Moxley. Y ahora. Y ahora. Este tipo es malo. Moxley es malo. Los niños de un combate de cinco estrellas. Derecha de Moxley. Derecha de Gerard. Patada de Gerard. Conteo. Para Moxley. Uno. Dos. Ay, Dios mío. Combate de cinco estrellas. De Dave Meltzer. Oh, no. Las mangas por Claude. Movida final. Ay, Conteo. Uno. Dos. Se lo comió. Te lo dije. Se lo comió. Era él. Mi caballo. Ay. 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 Dios mío. Alex. Llegó tu terror, Alex. Tu terror ese. Que te vino a quitar ese campeonato. Tu papi. Básicamente. Era él. Le ganó a Alex. Se merece una oportunidad por el campeonato de Alex. Si no me equivoco. Básicamente. Ahora Gerard se acaba de ganar una oportunidad por el campeonato de Alex. Alex. Te jodiste. Tu próximo oponente se llama Gerard. Tiene nombre. Tiene apellido. Tiene face. Tiene hora. Survivor Series. Survivor Series. No sé cuándo se van a enfrentar ustedes. Pero cuando se enfrenten. Gerard quiere ese oro. El oro que tú has secuestrado Alex. Por los últimos. Los últimos días. Ahora. Siguiente combate. Damas y caballeros. Triple amenaza. De mi caballo Andy. Se viene hoy. 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 Prende tu like. Ative la campana. Suscríbete. ¿Cómo están los muchachos en el chat? Comenta. 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Comenta. Comenta. Suscríbete. Ok, señora. Vamos a probar el siguiente combate. Here we go. Sin que la pantalla me puso negra. Wow. ¿Qué pasó aquí? La pantalla se puso negra. Sin querer. Un segundo. What happened here, man? Ahí está. Sin que la pantalla se puso negra. Pues ya estamos de vuelta. Triple amenaza. Randy Orton. Contra Tash. Contra Demon Baylor. Ah, esto va a estar muy interesante. Me gusta que Andy cogió un Tash O-School. Contra Randy Orton. Contra Demon Baylor. Dijo aquí, era él. El ganador menos Orton irá por el campeonato de televisión. Dijo, era él. Triple amenaza. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá entonces. Llega él, mi brother. Mi hermanito. Randy Orton. Tash. Demon Baylor. Oportunidad por un campeonato. Por el campeonato de televisión. Esto va a decir algo a ti. Este combate me gusta. Este combate va a romper. Este combate. Va a estar interesante. Vamos a ver quién va a ganar. Yo digo que va a ganar. Esto lo va a ganar Andy. Tenemos un nuevo ganador de Money in the Bank. Juan Camilo es Mr. Money in the Bank. Creo que esta es la primera vez que Juan Camilo gana el Money in the Bank en el videojuego. Esta es la primera vez. Juanca. En quien usted decida cajearlo, papa. Usted me avisa. Usted me avisa. Que hacemos el cajeo cuando usted quiera. Hasta esta misma noche si hay que hacerlo. Contra el campeón que usted quiera. Y los F5 son poderosos, Juan Camilo. Esos F5 dan en la madre. Le dan en la madre. Esos F5 dan en la madre, Juanca. No te pegas a ese F5, usted lo da. Pa. Ese F5 puede ser, pa, go down. Mete para abajo. Saludos para todos los montajeros que están en el chat. Activos. Pedro. Juan Camilo. Yerael. El Walnut. El Hill. John Cena que tiene un combate de anoche. El Hill. John Cena contra la Delmi. Por fin. Quien más. Seba. Todos, 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 todos. Cirilo. El Ángel Isaac. Mi hermanito. Toda la gente que siempre está activa. El mismo Kevin venezolano. Estamos activos. Tenemos aquí, señores. Triple amenaza. Triple amenaza. Oportunidad por el campeonato de televisión. Le digo a ti. Y esto no luce bien. Esto no luce bien. Cuidado con Andy. Qué peligroso. Cuidado con Andy. Qué peligroso. Suplex de Andy. Experto en los suplex. Segundo suplex de Andy. Uh-huh. Uh-huh. Tercer suplex. Si ya eso se va para Andy. Oh, no. Oh, no. Pinche Andy. Esquivo. Pinche Seba. Otro sillazo para el pobre Andy. El ya se paró como no vendió. Andy no vendió nada. No, no seo. No vendió. Oh. Otro suplex. Cuente hábitro. Pero cuente. Pero cuente. Uno. Uno. Chao Robinson, usted duró demasiado para eso. Usted duró demasiado. Este combate va a ser cinco estrellas. Según dice Dave Meltzer. Su página. Dios mío. Seba, se tiró para afuera. Que maldita movida de Seba. Brutal. Uh-uh-uh-uh. Y atreve a Andy. Si ya soparas Randy Orton por favor, yo sepa. Uh-huh. 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 Randy Orton, ahí estás. Trabajando junto. Cuidado. Señores. Esto huele a peligro. Esto huele a peligro. Ya. Seba, te tiraste un grave abusado del criminal. Seba. Oh. Clásico Randy Orton. Oh, lo pararon. El clásico Randy Orton. Y Taz le pegaron con el palo. Con el candlestick. El diablo. Qué terrible amenaza más asquerosa. Esto es una terrible amenaza asquerosa. Otra vez Taz y Randy Orton trabajando juntos. Trabajando junto. Mmmmm. Nadie sabe para quién trabaja. Mmmmm. Mmmmm. Cuidado con Andy Orton y Taz. Esto está entre Randy Orton y Taz. Cuidado. Ay. Ay, Dios mío. Está poquito. Taz se evitó, evitó, evitó. Taz se evitó el movimiento de Seba. Vamos Taz. No pierdas tiempo Taz. Estás perdiendo tiempo. Dale con Teo a algo. Mmmmm. Mmmmm. Oh no, momento, oh my god Momento, oh my god, oh Dios mío, el Seba Uh, falló Momento, oh my god, el Seba se lo comió al piso Dillastre Y sillazo para Sillazo de Randy Orton para atrás Se lo está comiendo el sillazo Y ahora Seba por la espalda, pa, sillazo para Randy Orton El billastre Taz quedó muerto en el piso Taz está muerto en el piso Taz está muerto Y mira quien está dominando, Seba El underdog, Seba viene siendo como el underdog Seba, casi seba buscando suplex Uh, la lona Cuidado Finn Balor Cuidado Alabama Slam Slam de Alabama Damas y caballeros Se está moviendo El recabo de Seba para Taz Out of nowhere Out of nowhere Uno Dos Uh, no pudo ganarle todavía Taz no se rinde, Taz no se rinde Y Randy sigue aquí Uh, Randy buscaba su recabo también Pero no, lo falló, lo falló, lo falló, lo falló No pudo conectar, no pudo conectarlo Damas y caballeros Bueno, será que gana Randy Tiene dos movidas finales, dos finishes Tiene Randy Oh, no se debe de haber acabado Es Finn Balor Segundo intento El banero dos conecta Oh, shit Finn Finn, they got the kick out Oh, yes Cuidado hasta dos Qué combatazo Qué combatazo Qué combatazo Y era él Qué combatazo Este cuantito está bueno Dios mío Qué hace Seba Seba, Seba 1916 Oh, Seba Dominando Qué hace Seba Buscándola Qué hace Seba Seba, qué haces En vez de aprovechar De que estaban en el piso Seba fue a buscar la silla Qué dormita Seba Diátre Te quedaste roncando Taz Cuidado con Taz Tiene su finisher Taz tiene un movida final Oh, reversa de Finn Finn, Finn, Finn Oh, Taz Oh, Taz Oh, Taz Lo esquivó Taz Lo esquivó Taz Lo esquivó A dormir A dormir Finn Mandan a Finn A dormir Uff Uff Qué maldita locura Damas y caballeros Qué locura Dios mío Randy Orton Clásico Randy Orton Randy Orton se va Clásico Randy Orton Lo que no falla Conteo De Randy Orton Uno Y Seba tiene salud Gana Randy Orton Ganador Menos Orton Mira por el lado De la televisión Bueno Gana Orton Felicidades para Randy Orton En este gran combate Este Fue un gran, gran, gran combate Hay que dárselo El tipo se la lució El tipo rompió Creo que al final del día Randy Orton ¿Quién es Randy Orton? Se me olvidó el nombre Randy Orton es cosito El muchacho Este De Atremen Yo quería ver De Atre Señores Esto es ELW Hicimos los primeros combates Hicimos los primeros combates Del pay per view De Money in the Bank Quiero ver sus opiniones En el chat Qué opinan De estos combates De Money in the Bank No olvides perder tu like Activa la campana Suscribirte Y qué opinan Le gustan O no le gustan Hay que darle un saludo A mi hermano Juan Camilo Que es el señor Money in the Bank Mi hermanito Juan Camilo Que ganó Mi hermano Juan Camilo Felicidades Es tu momento para brillar Aprovechatelo Señores Hasta la próxima Fanáticos De Wrestling Vamos a estar en vivo en directo esta noche A las 11 de la noche Para hablar de Monday Night Raw Esta noche Vamos a estar en vivo Para hablar de Monday Night Raw Bueno señores Hablamos Bye Deja ver Como ya apagó esto Estamos regalando playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos playera De la mami Ria Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Este es la campana Solamente ¿Cuál tú quieres? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.